Todo está perdido porque, hablando del sector minero, no todas las empresas son malas y, por supuesto, algunas están en la consideración más que otras. En San Juan, cuando hablamos de minería, solemos hablar de Barrick, ahora de Los Azules, de Pachón, pero hay una empresa minera y un yacimiento que, con un perfil un poco más bajo, viene trabajando desde hace tiempo y te diría que tiene una solidez y una sustentabilidad que es realmente admirable. Y está con nosotros hoy, nos engalana en nuestro estudio, la doctora Sonia Delgado, que es vicepresidente y directora titular de Golden Mind. ¿Cómo está? Buenos días, Sonia. Buenos días, Roberto. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por invitarme. Y buenos días, bueno, a toda la audiencia que los ve y los escucha. Digo, Antaña, antiguamente no se permitía el ingreso de mujeres a las minas. Estaba absolutamente prohibido, había toda una mitología alrededor, atrás de esto. A Saavedra tampoco. Bueno, a Saavedra, sí. A Saavedra le tienen prohibido el ingreso a las minas. Sí, todo lo que está vinculado con las minas, últimamente Saavedra no se lo deja acercar. Digo, y ha avanzado el colectivo femenino tanto que ha ido ampliando no solo sus derechos, sino sus campos de acción. Y hoy no solo encontramos mujeres trabajando ya en lugares que antes eran solamente exclusivos de hombres, sino que también nos encontramos con mujeres en puestos de conducción. Y Golden Mining es una empresa que tiene vinculación con Challenger Exploration Limited, ¿puede ser? ¿Así el nombre está bien dicho? Así es, Challenger Exploration. Que ha hecho una gran inversión en San Juan, específicamente en la zona de Guarilán. Estamos hablando de la exploración de Guarilán, que ha ampliado su zona de exploración, ¿verdad? Así es, efectivamente. Guarilán está asentado en Uyum, es un proyecto que ha iniciado con unas pequeñas pertenencias mineras, y hemos ido ampliando, haciendo más peticiones, así que estamos tratando de consolidar un grupo minero. Bueno, se calcula que serían unos 35.000 metros lo que es la nueva zona, la zona nueva a explorar. Más o menos, sí. Sí, porque leía por alguna publicación que se está previsto explorar casi 4.000, digo, con los nuevos pozos y la maquinaria incorporada. Han incorporado, Sergio, creo que 14 millones de dólares o 12 millones de dólares, está estipulado una inversión de ese monto, 15 millones de dólares. Es una empresa junior, no del tamaño que puede tener Bajic, pero muy sólida y con capitales de inversión que van a permitir esta etapa de exploración. Supongo que el año que viene ya van a tener los resultados de esto. Mirá, yo te cuento, en realidad Golden Mining es una empresa que ha empezado hace 30 meses a explorar. Somos una junior, somos una empresa exploradora, es decir, no podemos compararnos con las empresas que en este momento ya están produciendo en San Juan. Estamos en la etapa de exploración. En la última PIDAC, que es una de las ferias más importantes que se llevan a cabo en el mundo, sobre minería, teníamos 124, 126.000 metros explorados y se anunciaron como resultados 2.100.000 onzas de oro. Hoy te puedo decir que llevamos más de 200.000 metros explorados, así que seguramente en la nueva PIDAC el año que viene se anunciarán los resultados y ahí veremos cómo vamos. Con respecto a lo que decías de las máquinas, hemos llegado a tener 10 máquinas trabajando. Hoy hemos frenado, de hecho mañana, hoy es el último día de trabajo de las actividades porque le damos vacaciones a todos los operarios, queda una guardia mínima y arrancamos de nuevo el 2 de enero. Hoy se da también en el panorama minero la noche de las distinciones. Claro, o sea, tienen expectativas al respecto. Tenemos expectativas, nosotros hemos ganado en tan poco tiempo, 30 meses de exploración, hemos salido electos la empresa exploradora del año en plena pandemia, después el presidente de la compañía, que es el licenciado Sergio Rotondo, ha ganado el premio al empresario del año y ahora estamos a la espera a ver ahí si ganamos algún otro premio. Una nueva caricia, digamos, al emprendimiento. Un cariñito. Cuando hablas de exploración, para que la gente lo entienda, ¿qué cantidad de gente se ocupa en la exploración? ¿Qué tiempo lleva? Porque todo el mundo sabe que la minería no es una industria, digamos, que se tenga resultados ahí nomás. ¿De qué cantidad de gente? ¿Creción de mano de obra? ¿Quiénes están involucrados? ¿Gente de San Juan? ¿Viene gente de afuera o de afuera del país? Mira, con respecto a eso, en realidad es muy amplio. La compañía tiene como política, digamos, cumplir al 100% con el compre local, con el desarrollo local, con el empleo local al 100%. Así que todos los que están trabajando en la mina son sanjuaninos. Tienen residencia en San Juan. Especialmente tenemos en cuenta a la gente de la zona de influencia directa del proyecto, que es Uyum. Los desarrollamos, desarrollamos proveedores locales. Nosotros, por ejemplo, en lo que tenemos de servicio de alimentación, los hemos desarrollado nosotros. Nunca se habían dedicado a prestar servicios a una empresa minera, los desarrollamos nosotros en cuanto a lo que es panificación. Lo compramos todo en el departamento de Uyum, todo lo que es lavandería. Bueno, hay un montón de cosas. Limpieza, todo es del departamento de Uyum o de San Juan. Y lo que Uyum no tiene desarrollado, lo estamos desarrollando a través de distintos proyectos. Uno con la Universidad Católica de Cuyo, de Emprendedurismo, ahí se presentaron 60 proyectos, salieron preseleccionados 31 y finalmente quedaron beneficiarios 12, de los cuales ya hemos entregado. Nos mandan todos los días videítos de cómo va su emprendimiento. Súper contentos, súper agradecidos. Nosotros los ayudamos y la universidad también en el seguimiento, en cómo seguir avanzando, en cómo poder seguir desarrollando sus proyectos. Ustedes tienen un vínculo cercano con la comunidad de Uyum. Nosotros trabajamos constantemente con el municipio de Uyum, además de con la provincia y con la Autoridad Minera Provincial, claro. Y, digamos, ¿cuándo el proceso de exploración, cuándo tienen previsto que termine para ya hacer explotación? No, es que en realidad el proceso de exploración no termina nunca en ningún proyecto. Bueno, claro, sí. Nosotros en octubre presentamos un plan de trabajo ante la Autoridad Minera donde asumimos el compromiso de que en noviembre iniciábamos las tareas de inicio de obra del campamento. ¿Bien? Que eso significaría mayor cantidad de manos de obra, digamos, es por esto la pregunta. Claro, por eso te decía yo que tenía mucho que ver, hay mucho, porque tenés la generación de autoempleo a través de esto del emprendedurismo, de generar desarrollo de proveedores locales, además de la mano de obra directa, la mano de obra indirecta a través de los contratistas. No se olviden que nosotros por cada trabajador minero que tenemos, tenés que contar como mínimo tres indirectos que vienen detrás, como mínimo. Bueno, con esto que me decías de cuándo se termina la exploración, la exploración no se termina nunca. Nosotros hemos presentado un plan de trabajo, te contaba, para dar inicio a las obras de construcción del campamento. Lo estamos haciendo. Hemos empezado con la apertura de la huella minera que va a llegar al lugar donde está el campamento. Eso ya se hizo. En este momento se está haciendo media pala más, porque se hizo la apertura a pala y media, se está haciendo media pala más. Se están corrigiendo unas curvas que estaban como muy cerradas y dificultaban el acceso al campamento, así que se están haciendo esas correcciones. Seguimos con la planchada, hay un obrador instalado, gente trabajando constantemente, la señal ética como corresponde. Y también el segundo compromiso que asumimos en ese plan de trabajo que hemos presentado es presentar justamente, valga la redundancia, el 20 de marzo, el IA, que es el Informe de Impacto Ambiental para la Entrada en Producción. Eso lleva un trámite, digamos, que bastante... Ahí tienen un vínculo con el IPEN, ustedes también, ¿cierto? Digo, trabajan cercanamente con el IPEN. A ver, en contarles a través del IPEN al Estado, nosotros estamos haciendo esto, nos falta esto, pronto vamos a tener esto. No, no, eso es directamente con la Autoridad Minera. Directamente con la Autoridad Minera, nada que ver con el IPEN. Con el Ministerio, ahí se hacen los trámites. Después de la presentación del IA, que lleva antes el PEA, que es la Prefactibilidad Económica, se presenta el Informe de Impacto Ambiental, en eso tenemos un equipo de expertos trabajando 24 horas, porque el tiempo, como ustedes se darán cuenta, es exiguo para la presentación. Sí, sí. Así que estamos trabajando full con eso. Después de que nosotros presentemos eso, después de que pasen todas las evaluaciones por los distintos entes gubernamentales que intervienen en esa aprobación, sale la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, que es la autorización o el permiso que te otorga la Autoridad Minera Provincial para entrar en producción. Ahí entraríamos a trabajar con todo lo que es ya la construcción de la planta en sí. Eso está previsto para el año 2023. Nosotros en marzo presentamos el Informe de Impacto Ambiental. El 20 de marzo. Bueno, imagínate. Vamos a estar con todas las administrativas. Estamos trabajando... Eso se presenta acá en San Juan. En San Juan, en el Ministerio de Minería. ¿Quiénes son los encargados de evaluar el impacto ambiental? Hay varios entes. La universidad, está el CIPCAMI, hidráulica. Son bastantes entes los que lo evalúan. Es toda gente de acá, de la provincia. Sí, sí, sí. Los que evalúan. Todos de la provincia, sí, sí, sí. ¿Mano de obra en el proyecto ya funcionando a full y años de expectativas para la explotación hacia adelante? No, no te puedo decir la vía útil de la mina porque todavía no tenemos... Siempre se puede alargar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vos tenés, por ejemplo, tenés claros ejemplos de minas en producción en San Juan que tenían 15 años de vida útil y las fueron extendiendo porque van explorando y van detectando nuevos recursos. Entonces, la van ampliando. Y de la única manera que se puede parar un proyecto es por la parte económica. Totalmente. La situación general del país, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo macro. La situación económica de cualquier país, digo, ¿no? De cualquier país. Pero vos fíjate que vos cuando hablás de minería en el mundo, San Juan tiene un diferencial muy grande porque en la minería no se divide en regiones, en provincias o en países, sino en distritos. Y San Juan es uno de los distritos mineros más importantes del mundo. No porque sí, no por casualidad, sino porque realmente tenemos un potencial geológico extraordinario que no está explotado todavía, justamente por eso que vos decías, Sergio, de esta cuestión macronacional, la economía. Pero tenemos grupos, tenemos empresas, nosotros somos uno de ellos que nos animamos, arriesgamos e invertimos. En este momento, Golden Mining, a través de Challenger Exploration, está invirtiendo en la provincia 1.500.000 dólares por mes. Sin sacar un gramo, sin sacar ninguna ventaja todavía. ¿Cuál es el origen de Golden? Digamos, ¿en qué país está sentada? Golden es Argentina. Es Argentina. Sí. Capitales argentinos. Sí. Estamos ahora con Challenger Exploration, que es un grupo australiano. Tenemos detrás dos grupos inversores de los más grandes del mundo también. Pero siempre hablando de cuando uno nombra Australia, Canadá, son los países más, Argentina inclusive, digamos, ¿no? Son los países más desarrollados en el tema minero, ¿no? Sobre todo los australianos. Exactamente. Bueno, por eso es importante para nosotros tener a los australianos. De hecho, tienen tecnología, tienen años en minería. Ellos han apostado fuerte a Golden Mining en principio y a San Juan. Y a una mina que tiene su historia y que es muy interesante, digo, saber que renueva su exploración y su explotación, porque data de 150 años. Digo, nosotros en San Juan, hace como 30 años atrás, un poco más, digo, Walilán significaba casi la representación de la desiria minera. Porque había sido explotada por Aguilar, creo, y por otras empresas, había quedado abandonada. Y sin embargo, hoy vemos que renace entre las cenizas, digamos, y es una de las empresas que tiene más solidez en lo que significa, en el corto plazo, su funcionamiento. Así es, efectivamente. Walilán fue explorada hace muchos años, intermitentemente, por distintas compañías, con muy poca gente. Ten en cuenta que también hace 100 años, hace 150 años, no existía la tecnología que tenemos hoy. Siempre se habló de recursos geológicos en Walilán. Por suerte, conseguimos el financiamiento, pudimos meter todas las máquinas que metimos a explorar, obtuvimos resultados, y hoy por hoy tenemos enormes expectativas. De hecho, estamos presentando el informe de impacto ambiental para entrar en producción. Así que, felices por eso. Recién cuando dabas un ejemplo de cómo está la minería involucrada en cada elemento de la vida cotidiana. Dijiste, nosotros las mujeres, en el maquillaje, digamos, pusiste un ejemplo femenino. ¿Cómo es una mujer en el mundo que es casi exclusivamente masculino como es la minería? Mira, como vos decías al principio, Roberto, antes, hace muchos años, las mujeres tenían prohibido el ingreso a la mina porque decían que traíamos mala suerte. Entonces, directamente no podían ingresar. Gracias a Dios y a la evolución, todo esto fue mejorando, fue cambiando. Las mujeres fueron introduciéndose y realizando carreras que tienen que ver con la minería. Hay geólogas importantísimas, hay ingenieras en minas. ¿Aquí hay una agrupación de mujeres mineras? Women in Mining, es WIM, Argentina, eso está a nivel mundial. Está la red de mujeres mineras, están mujeres mineras en San Juan. Hay varias, hay varias en realidad. Mira, con respecto a lo que hablábamos al principio, antes de empezar la nota, que hablábamos de que la gente se declara antiminera por algunos motivos, decías vos, Sergio, algunos por uno, otros por otro. Algunos convencidos, otros porque no han podido ingresar a la venta de algún elemento al mundo de la minería. Entonces, este... Sí, y otros por desinformación. Por falta de información, por falta de comunicación. Porque... Grave error de las empresas mineras durante muchos años y de las empresas de servicios mineros. Ahí hay que hacer un mea culpa. Las empresas tenemos que empezar a informar, porque, a ver, nosotros tenemos que trabajar con la licencia social. La licencia social no es otra cosa que el consenso social. Es el permiso que te da la sociedad para poder realizar la actividad que hoy tanto necesita la provincia y el país, porque es la que nos va a generar las divisas que tanto estamos necesitando, ¿no? Al hablar de licencia social o consenso social, vos tenés que comunicar, tenés que informar, tenés que poder enseñar, educar, de qué se trata la minería, derribar los mitos que existen alrededor. Agua, por ejemplo. La gente no sabe que nosotros ocupamos del 100% de agua el 0,96%, porque se utiliza un circuito cerrado. 0,96%. El resto lo utilizan las demás industrias y el uso de cada uno. Entonces, ahí tenemos un mito que hay que derribar, pero eso se hace a través de información, 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 información. ¿Y cómo eso tanto? Yo te decía, hay mucha gente que te dice, yo soy antiminero. ¿Por qué? Porque te contaminan. Y nada más. Y decís, ¿y dónde vivís? En una casa. ¿De qué es tu casa? De material, por supuesto. Y los pisos de cerámica. ¿Y tenés instalación de baño? Sí, sí, tengo. ¿Y en qué andas? ¿En auto? ¿Usas celular? Sí. ¿Computadora? Sí. Todo eso. ¿Tiene componentes mineros? Lo primero que hacés cuando te levantás, cepillarte los dientes, la pasta dental, componentes mineros. Las mujeres. Maquillaje, componentes mineros. Secador de pelo, componentes mineros. Tu casa, lo que usás, lavarropas, microondas, lo que sea. A ver, te vas a hacer una cirugía, vas al odontólogo y son todos componentes mineros. Pero yo voy a, yo abonando lo que vos decís, voy a... Esa operación que te vas a hacer de estiramiento facial lleva componentes mineros. Lleva. Y vas a un quirófano, Sergio. Si vas a un quirófano, olvídate. No, pero ahondando lo que vos decís, sobre todo en el mundo, en el mundo médico, y ahondando sobre todo en una patología muy, muy de moda que es la depresión, nunca te olvides que el combustible del cerebro es el litio. El combustible del cerebro es el litio. ¿Y el litio de dónde sale? Absolutamente. Bueno, ahí tenés. Hoy está de moda. Ahí tenés el mejor ejemplo, el litio. ¿Eh? Todo lo que usamos en la vida cotidiana. Todo, todo, todo. Celular, zapatillas. Es decir, yo uso bicicleta, yo no ando en auto para no contaminar. Y la bicicleta que está hecha de plástico. Claro. Bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Es un gusto saber que hay una empresa minera que se preocupa por la comunicación. Una empresa minera que tiene previsto la explotación y el desarrollo de una actividad que va a terminar beneficiando no solo a la comunidad de Uyum sino a los sanjuaninos que esto es bueno respecto a lo que estábamos hablando. Esperemos que el balance sea lo suficientemente alentador como para que no bajen los brazos. Que esta noche reciban las distinciones que están esperando. que las fiestas los encuentre de la mejor forma. De la mejor forma. Que terminen y empiecen el año de la mejor forma también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que si a nosotros nos va bien le va a ir bien a la provincia porque como les decía nosotros estamos apostando fuerte a la provincia invirtiendo mucho en la provincia. ¿En qué año llegaste Sonia a San Juan? Yo llegué a los 18 años a San Juan. A los 18 años. ¿Casada? Casada, sí. A los 18. Tuve a mi primer hijo a los 19 años. Mamita, mamita querida. Sí, sí. Era una nena. Terminé de hecho mi carrera. ¿Hace cuántos años? Muchos. ¿Cuántos llevas acá? Sergio, ¿cómo me vas a preguntar eso? No, no, no. Es que te lo voy a preguntar. Ya vas a ver por qué. Tengo 48 años. Muchos. Bueno, 30. Claro, 18 sí que te sé. Sí, 18 sí. No, te lo pregunto ¿sabes por qué? Porque es muy importante y a partir de lo que yo te preguntaba ¿cuál es el San Juan en el cual vos llegaste y cuál es el San Juan de ahora? Pero... Sobre todo basado en lo que nosotros dijimos que ya esta provincia no puede seguir viviendo solamente de este... de los viñateros o de los bodegueros o de las 5 hectáreas que le daban de comer anteriormente a toda una familia y cuyo hijo se podía recibir de abogado, de médico y todo lo demás y que lamentablemente, lamentablemente se perdió. ¿No? Coincido plenamente con lo que dijiste. Por eso te preguntaba. Hay que diversificar la economía. Yo cuando llegué a San Juan era una provincia realmente desértica. Recuerdo la circunvalación con piedras, con... No había un pastito, una plantita, no estaba el centro cívico, era una... un monumento a la desidia, a la negligencia o no sé qué. Era un montón de fierros que yo preguntaba qué es eso, de qué se trata, qué iba a ser, qué iba a ser en algún momento. No estaba el bicentenario, no estaba el teatro, no estaban todas las obras que se han desarrollado, no estaban todas las... los barrios del IPB que se han entregado. Vos calculá que... Yo cuando llegué había villas, 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 villas y más villas. ¿Llegaste en el año 80 ahí? Ya ni me acuerdo. Claro. Imagínate. Pero antes de los 90, digamos. Sí, sí. Claro, bueno. Sí, sí. No, en San Juan hay que reconocer que hay un antes y un después de la minería. Eso lo puede ver alguien que viene afuera como vine yo y que podría y que podría haber sido más si quienes tenían que reinvertir lo hubieran hecho acá en San Juan. Pero lo podemos hacer ahora. Sí, siempre se está a tiempo, por supuesto. Siempre se está a tiempo. Siempre se puede mejorar, siempre se puede exigir. Ustedes también decían hoy el tema de que los proveedores por ahí no invierten en la provincia. Nosotros estamos desarrollando y dentro de los contratos que efectuamos con los proveedores, una de las obligaciones que tienen es la responsabilidad social empresaria y los obligamos a cumplir con eso porque estamos convencidos de que hay que dejar cosas en la provincia. Esperemos que otros se contagien de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Delgado. Vicepresidente de Golden Mining. Golden Mining. Pausa y ya volvemos.